...cosas que no debe de ser. ¿Te dijo o no te dijo? Yo nunca he hablado de eso. Nunca ha salido eso de mi boca. Refresca tu memoria que cuando saliste embarazada de tu segundo hijo, no te hiciste volver con mi hermano. No le llevabas chaufa al trabajo. Porque él ya estaba con otra mujer. Él estaba con otra mujer. Se separó de mí, se separó de mí, se separó y se metió con otra mujer al mismo tiempo. Cuando estaba conviviendo conmigo, ya estaba con otra mujer. Y cuando se separó, se fue corriendo con esa mujer. Vamos a parar un rato aquí y quiero entender algo. Tú me estás diciendo que Ana traiciona a tu hermano y le saca la vuelta a tu hermano. ¿Con quién? ¿Con Leo? Yo no sé si es la misma persona del trabajo de mi hermano. Donde ella trabajaba, yo no sé si será la misma persona. Porque dos oportunidades. Uno le vio a mi padrino, uno le vio a mi tía con un chico. Que no sabemos si es Leo. Que no recordemos si es él. No sabes. No sé. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿El niño de cinco años es hijo de Leo o existe alguna posibilidad que sea hijo de Jonathan o de tu expareja? Yo estoy segura que es de él. ¿De Leo? Sí. ¿Le sacaste la vuelta? No. ¿En algún momento traicionaste a Jonathan, el hermano de Fiorella, con Leo o con otra persona más? No. Cuando yo me separo de él, porque él... ¿Por qué te veo a los ojos y estás conmovida con esta situación? Porque me da cólera, porque esa señorita no tiene por qué hablar así de mí. Ella me conoce, sí, pero sabe lo responsable que es su hijo. Porque te conozco. Leo, ¿tú sabías de esta historia? ¿Tú sabías que Fiorella... Lo que dice Fiorella, ¿tú sabías lo que está contando Fiorella? O sea, que ella en algún momento... No estoy diciendo que lo que ella diga sea verdad, ni estoy diciendo que lo que tú digas sea falso, porque yo no he estado ahí, yo no puedo asegurar. Lo cierto es que Fiorella dice que tú has estado diciendo que el niño era hijo de su hermano Jonathan. Entonces, tú dices que no. No es cierto, Andrea. ¿Tú sabías de esta historia? Yo nunca, nunca supe nada. Nunca supe nada. Te abre los ojos, porque a ti también dice que tú nunca le has dado a tu hijo. Y eso que tú... Nunca le ha dado. ¿Nunca le ha dado? Nunca le ha dado. Andrea. Para ella nadie se ha dado. Dime algo, Fiorella. ¿Tú crees que el hijo puede ser de tu hermano? No es, Andrea. ¿O crees que puede ser de Leo? La verdad que no. La verdad que no, que no es de tu hermano. Que no es de mi hermano. ¿Y de Leo? No sé si será de él. Andrea, creo que vas a hacer sobre para que recién esa señorita se calle la boca y dice... No sé si será de él o no será, porque al final uno como mujer sabe con quién se acuesta. Sí, yo también pienso lo mismo, pero muchas veces... Ese hijo es de él, Andrea. Nos hemos sorprendido. El hijo que yo tengo de cinco años, Andrea, es de Leo. Ya, ahora, Leo, dime algo. ¿Por qué dudabas tú? Porque tú me dices, no, yo al inicio dudé, ahora ya no dudo. ¿Por qué dudabas al inicio? Porque tiene miedo. Habla la verdad, lo que te contó la vecina, dile la verdad. ¿Por qué? ¿Por eso dudabas? Yo sé que los vecinos, a mí me llamaron. ¿A decirte qué? Los vecinos de ella. ¿A decirte qué? Decían que su primer marido entraba... ¿Jonathan? Sí, Jonathan entraba a su casa, entraba, salía. ¿Cuando tú no estabas? Cuando yo no estaba. O sea, yo no vivía con ella. ¿Nunca has vivido conmigo? Enamorado. ¿Nunca has vivido conmigo? Nunca he entrado a mi casa, Jonathan, y tú lo sabes. Bueno, pero a ver, cuente, ¿por qué tendría algo de malo que entre a tu casa a ver a tu hijo? Gracias a Dios me has entrado, porque no les he vivido todo lo que le han humillado a mi hermano. Maltrato. Lizuras de David y por haber. A mi sobrino también, igualito. Usted va a investigar con los vecinos que viven alrededor de ella, y tú sabes que van a decir la verdad. ¿Ah, sí? Porque has tenido muchos errores. Y debes decir, ¿sabes qué? Y tu hermana es un santo. Andrea, yo también como mujer me sabía equivocar. Y tu hermana es un santo. Y así tengo mis errores. Y tu hermana es un santo. No lo veo y lo justifico. Y tu hermana es un santo. Él ha tenido sus errores. Es un santo. Pero no diga que nunca te ha dado. Nunca. Porque sí te lo ha dado. Nunca. Sí te lo ha dado. Nunca. Sí te ha dado. Sí te ha dado. Y ahí están los vouchers. Ahí están los vouchers. De este año. Cuando se fue con la mujer se desaparece dos años. Pero, a ver, denme un minuto. Denme un minuto. Porque yo las escucho a las dos, pero leo, de verdad, que lo encuentro... No sé. ...imperturbable, no habla, está mudo. Entonces tú dudabas porque los vecinos te dijeron de que muchas veces ingresaba Jonathan, el hermano de Fiorella, a la casa de Ana, ¿verdad? Sí. Ya, pero eso no tendría nada de malo, digo yo, si es que tú tienes un hijo con él y él podría ingresar, pues a ver a su hijo. Entonces, ¿por qué dudabas? ¿O habían otros rumores más? Sí, había otro porque cuando ella trabajaba lo venían a recoger en un carro. ¿Quién? Bueno, yo no puedo decir quién será porque lo venían a recoger y lo llevaban de nuevo. ¿Y tú no le decías, oye, quién te viene a recoger? No, no me importaba. No, pues, pero cuando ya te importaba porque tú me dices yo me he enamorado de Ana. Entonces, ¿quién está hablando esta Carmen? A Carmen es la hermana de Ana. Bueno, que ingrese Carmen de una vez por todas. Bienvenida, Carmen, adelante, por favor. Qué historia, la verdad. Qué historia. Que ingrese Carmen, por favor. Pero hoy vamos a saber la verdad. La verdad está aquí en este sobrecerrado. Hola, Carmen, gracias por venir. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Bien, Andrea, gracias. Yo sorprendida, la verdad. Sorprendida con esta historia porque lo que dice tu hermana es que está convencida de que es Leo y de pronto llega a Fiorella y cuenta que ella ha estado diciendo... Primeramente, discúlpame, yo no sé qué hace esa señorita acá. Lo que pasa es que ella dice que tu hermana durante mucho tiempo ha dicho, bueno, cuando estaba embarazada, que el hijo que estaba esperando no era hijo de Leo, sino hijo de Jonathan, su hermano. Entonces... Eso es falso. ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabes? Por la señora del colegio. Escúchame, ¿tú ha sido su cama? No he sido la cama ni nada. ¿Tú te vas a contar con mi hermana? No he sido la cama ni nada. Así que tú eras Leo, ¿no? Después de cinco años que te conozco, nunca de mala hora que te conozco, eres un irresponsable, un sinvergüenza. Después de cinco años vienes acá, ¿qué? A decir, ay, ya, ahora sí, mi hijo. Cuando toda la vida lo has negado sinvergüenza. Disculpa, señora. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué hablas así de mi hermana? ¿Tú no sabes lo que haces? ¿Tú no sabes en qué momento te acuestas con ella? ¿Tú no sabes sacar tu cuenta del embarazo? Ella te entregó una prueba del embarazo. ¡Tú es vergüenza! Déjame, déjame hablar. ¿Qué quiere que te dé? Déjame hablar, señora. Déjame hablar, por favor. ¿Qué hicimos poco hombres? Yo no soy poco hombres, señora. Eres poco hombres, porque no me jamás niego a huirlo, jamás. Yo le estoy admitiendo mis errores, ¿ya? ¿Errores? ¿Qué errores? ¿Vas a admitir tus errores cuando cumplas los seis años que va a tener mi hija o que no le has dado? Yo sé que fui un mal padre, ¿ya? Fuiste hasta ahora, Eres, mal padre. No que fuiste, hasta ahora, Eres. Andrea. Ni que le conoce. Mi hijo no te conoce. Nunca te ha visto. Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, Carmen, yo entiendo. Me cuéntame, Andrea, pero es que indigna, porque no sé qué haces tú después de cómo le has tratado a mi hermana. ¿Cómo le he tratado? Habla bien de mi familia. ¿Ustedes le quisieron? No, tu familia, no. ¿Tu familia, no? ¿Tú, tu familia? Te lo digo así, te lo digo así. Yo, 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 yo